Originario de Oaxaca, ahora radicado en Fresno, California. Bienvenidos a la Polarismanía. ¡Mire, señor! ¡Repítame el disco! Polar, 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 Polar. La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Polar, 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 Polar. La calidad cinco estrellas. Polar, 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 Polar. Soy Polar, Polar, Polar. Polar, 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 Polar. 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 Polar, 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 Polar. La calidad de tus cinco estrellas Minis Olaris 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 Soy Polaris de corazón Olaris